Precisamente el expresidente Álvaro Uribe y su equipo de abogados preparan la estrategia de defensa. Hasta ahora han hecho una solicitud a la Corte Suprema para que levante la reserva del proceso. María Camila Orozco, ¿qué otros pasos ha dado o prepara la defensa del senador Uribe? Catalina Televidentes, buenas tardes. Hoy la defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez oficializó el pago de la caución por una cifra cercana a los 98 millones de pesos que le impuso la Corte Suprema de Justicia. También la firma del acta de compromiso en cumplimiento de la medida de aseguramiento preventiva en su domicilio. Hoy también se oficializó la petición para que la Corte Suprema de Justicia levante la reserva y haga público el expediente por presunta manipulación de testigos y fraude procesal que le sigue el expresidente y hoy senador Álvaro Uribe Vélez. Pues aún no se ha definido la hoja de ruta de su defensa. Es decir, ¿qué camino va a tomar ante esta determinación de este alto tribunal? Mañana vence el plazo para que Uribe reponga o apele esta decisión y el abogado Jaime Granados irá muy temprano personalmente a la Corte Suprema de Justicia radical cualquiera que sea la medida o el camino que va a tomar el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Desde la sala de redacción María Camila Orozco, Noticias Caracol.